Muchas gracias, Pedro. Bueno, decirte que esa predicción meteorológica en Norte va a ser la esperanza de no asarnos, ¿no? En caso de Galicia, es tectourense. Aparecían ahí unos 41 grados horrorosos. La barbacoa no va a existir, eso seguro. Bueno, pues seguimos con la mesa y a continuación va a tener la palabra Alejandro Iglesias Marqués. Alejandro es de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, del CIAIM, del Ministerio de Fomento. Su cargo es jefe del Área de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, con lo cual es muy importante conocer toda su opinión. Es licenciado de la Marina Civil, sección náptica, por la Escuela Superior de la Marina Civil de Santander. Piloto de primera de la Marina Mercante Española. Funcionario de carrera de la Administración General del Estado, Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil desde el 2007. Y oficial de cubierta en Buques Mercantes 2001-2005. Bueno, el tema de su ponencia es seguridad y salud laboral del trabajo en el mar. Especialmente siniestralidad laboral en el sector primario en pesca. Y desarrolló desde el 2007 al 2010 como técnico marítimo en la Unidad de Expedientes Sancionadores de la Subdirección General del Ministerio de Fomento, de la Dirección General de Marina Mercante. En el 2005, oficial de cubierta a bordo de Buques. Y ahora, como os decía, jefe del Área de Investigación de Accidentes Marítimos en el CIAIM, del Ministerio de Fomento. Alejandro, cuando quieras. Hola, buenos días y muchas gracias. Yo, después de la exposición del compañero, me voy a retrotraer al presente más rabioso y el futuro inmediato. Primero, decir quiénes somos nosotros para presentarnos. La comisión es el órgano del Ministerio de Fomento, encargado de la investigación de los accidentes e incidentes marítimos que suceden en las aguas españolas, en las aguas hasta 12 millas de la costa, tanto de buques nacionales, de bandera española como de buques extranjeros, los buques españoles en cualquier otra parte del mundo y cuando existen intereses de consideración por parte de España. Está regulado en el artículo 265 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y en el Real Decreto 800 del 2011, que es la transposición de la directiva europea relativa a la investigación de accidentes marítimos. La metodología que seguimos, mirando desde la parte inferior, que es donde está el instrumento más antiguo, el código de investigación, una serie de directrices que posteriormente aprobó la Organización Marítima Internacional y, arriba del todo, una metodología aprobada por un reglamento de la Unión Europea. Aparte de estos instrumentos, que son un indicador de cómo se deben llevar a cabo las investigaciones, pues luego lo que es la experiencia es lo que realmente determina luego cómo vas a hacer tu trabajo. La ubicación de investigar los accidentes marítimos está determinada por varios convenios internacionales. El convenio del derecho del mar, el convenio SOLAS para la protección de la vida humana en el mar, el MARPOS referido a la contaminación y el convenio de líneas de carga. He hecho una exposición aquí en la pantalla porque luego, si lo quieren mirar con más detalle, cómo se van a colgar las exposiciones, pues si alguien tiene interés puede consultar la referencia. Las investigaciones se desarrollan una vez que nos las notifican mediante la solicitud de documentación a los distintos organismos públicos o privados que pueden tener en relación con los accidentes. Entonces, acudimos al lugar de los hechos cuando es posible. Si tiene lugar en territorio nacional, tomamos declaración a los tripulantes, recabamos las pruebas que podemos conseguir y con eso se hace una investigación. Luego el secretario de la comisión elabora un informe y es aprobado por el Pleno. Hasta hace unos años se publicaba en papel, pero ya se publica directamente en la página web del Ministerio de Fomento en un área concreta que tenemos para la CIAIM. Antes de nada me gustaría hacer una pequeña exposición de qué es la flota pesquera española. Estos datos los he sacado de unos informes de flota que saca anualmente el MAPA, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es el informe correspondiente al año 2018 con los datos del 2017. Este informe se elabora para ver la capacidad pesquera de cada uno de los países y luego el reparto de las cuotas. La flota pesquera española está constituida prácticamente por 2.300 buques y embarcaciones de distinto tamaño. La media de los pesqueros es de menos de 12 metros de eslora y con una antigüedad de 35 años y dedicado a la pesca artesanal. En este cuadro, como se puede ver ahí en rojo, el 70% de los buques son de menos de 12 metros y tienen 35 años. Esto hay que tenerlo muy presente, este dato, el porcentaje de barcos y la antigüedad a la hora de darnos cuenta de qué tipo de barcos estamos hablando y de qué tipo de accidentes que se pueden producir a bordo. Todo lo que sea mejor en los barcos está muy bien, pero la realidad es que la mayoría de los barcos son muy pequeños y muy antiguos. En cuanto a las técnicas de pesca, el 42% polivalente artesanal. Estos son pesqueros que prácticamente salen por la mañana de madrugada y vuelven a media mañana o a media tarde a puerto. Aquí hay una distribución, unas gráficas en función del tipo de pesca a la que se dedican y por tramo de eslora. Como se puede ver en la imagen de la derecha, el 70% se corresponde a barcos de hasta 12 metros de eslora. O sea, que son barcos realmente pequeños. Esto es en cuanto al caladero, en color azul, a la mano izquierda, el de mayor tamaño se corresponde a lo que es la pesca nacional. Los pesqueros que van a Gran Sol o lo que están navegando en las pesquerías del Atlántico Sur o en el Índico son una minoría. Esto es el reparto del arqueo, que es una representación aproximada de lo que es la capacidad del buque en sí. Se ve que el 43% corresponde a Galicia y, en segundo lugar, el País Vasco representa el 21%. Esto también da idea de dónde se produce mayor siniestralidad. Claro, a mayor flota también es más probable que se produzca algún tipo de accidente. Les voy a mostrar unas cuantas imágenes de accidentes que ha habido. Les recomiendo que presten atención a la imagen y yo les hago un poco una composición de situación. Esto es un pesquero, están largando el aparejo, se produce un atrapamiento de uno de los tripulantes y es arrastrado al mar. Aunque lleva puesto el chaleco, pues, claro, estamos hablando de varios centenares de metros de aparejo con un gran peso y, aunque lleves el chaleco, pues, si estás sumergido durante unos cuantos minutos hasta que puedes emerger, lo más probable es que salgas ya sin vida, como es el caso. En este otro caso es un pesquero en el que había un solo tripulante. Es un arte de pesca que consiste en unos rastrillos hechas el ancla y luego vas arañando el fondo para coger un tipo de almejas. En este barco estaba el tripulante solo. La maquinilla tiene un sistema de enclavamiento de tal manera que el cabirón va funcionando de continuo, sufrió un atrapamiento, no pudo actuar sobre la parada de emergencia y el barco fue literalmente virando, 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 hasta que se sumergió parcialmente y cuando ya el agua afectó al motor, pues, se paró. Ese tripulante también falleció. Este es un caso que, aunque no tenemos, es el único caso que tengo conocimiento que se ha notificado a la CIAEN, pero suele pasar este tipo de accidentes. Se trata de un atunero. Los atuneros guardan los atunes en una especie de salmuera, una mezcla de agua de mar con sal, y en unas cubetas como de tres metros de altura. Después de descargar el pescado se hace la limpieza de las cubetas, pero se produce a veces que no se han drenado ni se han limpiado debidamente las líneas, de tal manera que quedan restos de pescado que sufren descomposición, estamos hablando de caladeros subsaharianos, y ¿qué pasa? Pues que cuando bajan los tripulantes para volver a preparar la salmuera, como es el caso, bajaron cuatro tripulantes y solamente salieron dos por intoxicación. Estos barcos, los atuneros, son barcos que están muy bien preparados tecnológicamente para lo que es la explotación de los recursos, o sea, para la pesca, pero bueno, son barcos que llevan en torno a 25 o 30 tripulantes, mucha gente. Otro accidente en el que se produjo otro atrapamiento por parte del aparejo cuando se estaba alargando, arrastrando el tripulante al mar, y aunque en este caso, por ejemplo, no llevaba el chaleco salvavidas, y bueno, pues con el traje de aguas, pues normalmente eso suele hacer como de lastre y también es muy frecuente que los tripulantes fallezcan. El típico caso de accidente con las puertas de los arrastreros, como ha dicho el compañero, suelen pesar entre media tonelada y una tonelada, suelen producir un atrapamiento a lo mejor de algún miembro del tripulante, o una caída por pérdida de estabilidad, o un golpe directamente que puede producir, como en este caso, su muerte porque le golpeó en la cabeza. Este es un tipo de embarcación de las que hemos dicho anteriormente, que se corresponde al 70%, que son embarcaciones de menos de 12 metros, pequeña, con un sistema de… un mecanismo muy sencillo, un alador. El caso es que cuando estaba mirando el aparejo, el tripulante quedó atrapado, de tal manera que quedó entre lo que es la red y el propio alador, sin posibilidades de poder actuar sobre la parada de emergencia y, como consecuencia del accidente, perdió las dos piernas y fracturas en un brazo. Repito, es un pesquero de menos de 12 metros, con un solo automatismo, que es el alador, pero que funciona en automático. El tripulante tiene sistema de arranque y parada. No tienes que tener un pulsador continuamente para que funcione, de tal forma que, bueno, si el tripulante queda atrapado, pues está en franco peligro. Otro accidente, cuando se estaba afirmando la puerta, sufrió un golpe y cayó al mar. Y este es otro accidente en el que aquí también se está alargando el aparejo. Como se ve aquí… Perdón. Esta línea verde es el aparejo. El tripulante estaba aquí situado. Claro, cuando la línea cayó hacia vavor, pues el tripulante cayó por la borda. Estaba situado en este punto de aquí, rojo, y debería haber estado en este punto verde, que es la zona de seguridad. Pues aquí el tripulante se puso en una zona inadecuada y sucedió lo que no había sucedido, que fue golpeado por el aparejo, por la línea, y cayó al mar. Otro accidente, esto es un arrastrero, se está virando el copo, esta es la popa, se está virando el copo. Aquí se ve lo que es el cabo que va tirando y las malletas que van al copo. Aquí tenemos un grillete, este grillete de aquí. Hubo algún tipo de problema, pero este accidente no lo investigué yo. El caso es que el pasador saltó y el cáncamo salió proyectado hacia la popa, golpeando al tripulante que estaba accionando las maquinillas. Le dio en la cabeza y lo mató. Después de este accidente, aquí se instaló una rejilla de protección para esta persona. El grillete salió hacia la popa, pero podía haber salido hacia otro lado, o este cabo podía haber salido disparado y haber golpeado a cualquier otro tripulante en cubierta. Lo que nos da idea del riesgo que supone lo que es el trabajo con elementos en tensión. Esto es otro atunero, que estaba virando el aparejo con el puntal. Aquí hay un cabo de bastante grosor para dirigir lo que es el arte de pesca. Por causas que no se pudieron determinar, el contramaestre y un marinero se pusieron en la zona de peligro de tal forma que quedaron atrapados por este cabo. Uno de ellos, como consecuencia del golpe, falleció. Y el otro quedó atrapado con el cabo hasta que el cabo lo partió al tripulante por la mitad y sus restos, pues, cayeron al mar. No lo pongo, como pueden pensar, con un fin morboso, sino simplemente para que tengan un conocimiento real del tipo de accidentes que se están produciendo. Otro accidente, esto es una grúa en la que se está realizando un bote semirrígido que se utiliza de forma auxiliar. Parte aquí el bulón, aquí donde está pintastón rojo, que es esta parte superior, de tal manera que lo que es el brazo, la parte superior del brazo, cae hacia adelante, limitada por lo que es el pistón que acciona la grúa y golpea al tripulante en la cabeza y lo mata. Aquí ya dos casos más sencillitos. El primero se corresponde a un alvirado de la pesca, del equipo de la pesca queda atrapado y sufre la amputación de un pulgar y en este otro segundo caso se produce la rotura de un cabo y le golpea en la cabeza. Le produce una hemorragia, pero, vamos, no tiene mayores consecuencias. Factores contribuyentes principalmente, pues un error en la percepción del riesgo, la complacencia, como consecuencia de estar realizando un tipo de actividad que aunque tú sabes que es peligrosa, como la vas realizando un día así y otro día así y otro día así, al final acabas pensando que es que eso es la manera de hacer las cosas y puedes perder un poco la sensación de que estás haciendo algo peligroso y de que debes de mantenerte en alerta permanentemente. Errores operacionales por inexistencia de procedimientos y o falta de formación. La inexistencia de procedimientos, pues en la pesca realmente los procedimientos es cómo se hacen las cosas. Esto no es como los barcos mercantes que tienes un procedimiento para poner la escala del práctico, un procedimiento para realizar la maniobra, un procedimiento para realizar la carga o la descarga. Estamos hablando de barcos pesqueros de 12 metros en los que en el mejor de los casos van cuatro o cinco tripulantes pero que la media normal es uno, dos o tres como mucho y en los que además hay una gran rotación con lo cual si el armador es el patrón, pues tiene un conocimiento exhaustivo del barco pero luego otros marineros, pues van rotando y bueno, pues hasta que tú consigues adaptarte y dominar una técnica de trabajo y hacerte con el entorno en el que realizas tu actividad, pues lleva un tiempo. Y en cuanto a la falta de formación, pues se da la paradoja de que en España la gente no quiere navegar como es lógico porque es una actividad muy dura y entonces está viniendo gente de otros países pues con una gran falta de formación o con una formación muy básica o con falta de cultura en la prevención de la seguridad con lo cual es gente que se está poniendo en riesgo y que como no ha recibido formación ni en sus países ni aquí cuando han llegado, pues la normativa está exigiendo muchas cosas pero la realidad es que la gente está funcionando realmente con mínimos. La fatiga como consecuencia del movimiento del pesquero. No olvidemos sobre todo en el Cantábrico que los barcos se mueven, se mueven verticalmente por el movimiento de las olas, se mueven longitudinalmente y se mueven transversalmente con lo cual desde que el barco sale hasta que el barco regresa a puerto el cuerpo está permanentemente intentando mantener el equilibrio a bordo del barco. Jornadas interminables porque en los barcos no tienen un horario como los que trabajamos en una oficina. Se larga cuando hay posibilidades de pesca y se vira pues cuando lo dice el patrón. Pero no hay una jornada de ocho horas. Las jornadas en los barcos de pesca suelen ser agotadoras. Luego condiciones ambientales. Estás en un medio en el que estás azotado por el viento, te está dando el sol, te está dando las rociones de agua salada, tienes el cuerpo mojado, o sea que estás trabajando en unas condiciones penosas. Falta de comunicación. Relacionado con lo que he dicho anteriormente de tripulantes de terceros países, se produce una barrera idiomática. Cuando los tripulantes que están embarcando son de origen latinoamericano, peruanos y ecuatorianos principalmente, o cubanos, pues no hay problema. Pero cuando los tripulantes que están embarcando son marroquíes, senegaleses, mauritanos o incluso indonesios, pues las posibilidades de dar premisas sobre seguridad marítima u otro tipo son realmente inexistentes. Lo que pasa es que, bueno, una actividad que se va realizando un día tras otro, pues al final, pues con un simple gesto, pues la gente puede más o menos intuir qué es lo que tiene que hacer. Pero no hay una comunicación oral realmente eficiente. Y se han dado casos en los que hemos oído investigar accidentes marítimos con tripulantes indonesios y es que no hablan ni inglés. Inglés para que yo pueda hacerles la entrevista, pero es que el patrón probablemente tampoco sepa inglés. Con lo cual, pues bueno, la gente está trabajando en los barcos y está funcionando de forma intuitiva, no porque hay una comunicación real. Luego, como he dicho también, el manejo de elementos en tensión y, por último, el mantenimiento inadecuado de los equipos de trabajo, cosa que luego voy a abordar más tarde. El modelo de RISO, no de causalidad de los accidentes, para quien no lo conoce, son una serie de barreras que se establecen, que impiden que se produzca un suceso de tipo operacional, organizativo, por tal parte de la empresa, formación de los tripulantes y todas estas barreras siempre tienen algún agujero. Cuando varios de estos orificios se alinean, se establece la posibilidad de que suceda un riesgo. No tiene por qué pasar necesariamente, pero lo que hay que tratar es de establecer el mayor número de barreras con el menor número de agujeros posibles. Esto es un modelo de estudio de lo que son los accidentes. Normativas sobre equipos de pesca. Como estamos hablando de accidentes operacionales, pues me voy a centrar más que nada en lo que son los equipos de pesca, quitando otro tipo de accidentes que producen los barcos, como abordajes, embarrancamientos, varadas, lo que es la actividad propia de los pesqueros. El Real Decreto 1644, del 2008, que regula las máquinas y las cadenas y los cables. Esto es una transposición de una directiva europea. Esta es la norma de referencia en cuanto a máquinas. ¿Qué sucede? Que en el apartado del artículo 1.3.f dice que aquellos equipos que se instalan a bordo de buques de navegación marítima y las máquinas instaladas a bordo de dichos buques, pues no se les aplica. Tenemos que la normativa de referencia ya excluye directamente todos los equipos que van a bordo de los buques. El Real Decreto 701, del 2016. Esta hace referencia a los equipos marinos. Este Real Decreto incorpora una directiva europea referente a los equipos marinos. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son estos equipos marinos? Pues estos equipos marinos realmente es una directiva que deriva de los buques mercantes. Y los buques mercantes tienen una normativa específica que dictamina la Organización Marítima Internacional. Estamos hablando, pues a lo mejor, desde los chalecos salvavidas a los equipos de navegación, a los equipos de amarre, de cubierta. Entonces, hay un intento de transposición de parte de esos equipos de buques mercantes a las embarcaciones de pesca. Los barcos pesqueros y embarcaciones de pesca tienen que llevar chalecos homologados, bien por OMI o bien por la Dirección General de la Marina Mercante. Entonces, la referencia es esta normativa. ¿Qué pasa? Que no hace esta normativa que se aplica a los buques mercantes, pues, como es evidente, no hace mención a los equipos de pesca, a las maquinillas de arrastre, los saladores y las grúas. De tal manera que, nuevamente, se produce un vacío normativo en lo que son los equipos de pesca. Luego, hay dos instrumentos normativos, dos reales decretos, que son donde se regula realmente lo que es la seguridad de los buques. En el caso del 543 del 2007, se aplica a buques pesqueros de hasta inferiores a 24 metros de eslora y hace referencia a las disposiciones para el diseño, construcción y mantenimiento del casco, la maquinaria principal y auxiliar de las instalaciones eléctricas y automáticas de las embarcaciones de pesca. Esto se aplica, asimismo, viene más detalladamente en una serie de anexos que, como pueden ver aquí, pues, hacen referencia a la estanquidad, la estabilidad, a lo que son las instalaciones de máquinas, pero de máquinas del sistema propulsor del barco y las bombas contra incendios, las instalaciones eléctricas que permiten el funcionamiento de estos, dispositivos de salvamento, seguridad de navegación y prevención de la contaminación, pero deja fuera de su ámbito de aplicación a lo que son los equipos de pesca. En este mismo sentido, el Real Decreto 1032 es aplicable a los buques de igual o superior eslora a 24 metros, o sea, los barcos más grandes, es similar al que les he dicho anteriormente, solo que los distintos apartados, en vez de contemplarlos como anexos, los contempla como capítulos. Es decir, entre toda la normativa que hemos visto hasta ahora, en ninguno de ellos hace referencia a los equipos de pesca. Bueno, ¿cómo se lleva la práctica entonces el mantenimiento y la construcción? Bueno, pues los equipos de pesca realmente los construyen una serie de talleres que están instalados, que suelen ser talleres que tienen gran experiencia, y entonces lo que se llama la experiencia y el saber hacer es lo que va a permitir que se construyan. Y luego, a bordo de los buques, pues las buenas prácticas marineras, que se mantengan por parte del mecánico de a bordo y que los tripulantes que los operan, pues los manejen convenientemente, pero no hay ninguna normativa que te regule cómo hacerlo. Así, por ejemplo, para llevar una embarcación, una semirrígida, por ejemplo, pues exige una titulación mínima, sin embargo, para manejar una maquinilla o un equipo de pesca no se requiere ningún tipo de formación, con lo cual, pues bueno, pues que no pase nada, pues a veces depende mucho de la suerte. En cuanto a la normativa aplicable referente a la prevención de riesgos laborales, la normativa general es la Ley 31 del 1995, en la que hace luego referencia también el Reglamento de Servicios de Prevención Ajeno, y el 1.215 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Y luego ya, con carácter más específico, el Real Decreto 1.216 del 97, que esto sí se aplica a buques de pesca. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales da unas directrices muy generales de qué es lo que se debe hacer y de cómo. Como tenemos poco tiempo, voy a pasar un poquito más adelante las diapositivas, como luego tienen acceso a la presentación, pues si alguien quiere lo puede comprobar. Está subrayado en negrita lo que es más importante y, bueno, pues como les digo, luego pueden consultar la normativa. Las obligaciones del empresario están regidas por unos principios generales y esto se articula en que debe de realizar una evaluación inicial de los riesgos, la naturaleza, las características de los equipos, cómo se van a realizar, por parte de qué tipo de trabajadores, y elaborar una serie de planes de prevención que deben de ser llevados a cabo bien con los medios propios, con los trabajadores del propio barco o contratando un servicio, una entidad ajena, un servicio de prevención ajeno. Cuando el centro de trabajo tiene hasta 10 trabajadores, lo puede hacer el empresario. Claro, la normativa dice que tiene que tener capacidad necesaria y cualquier persona que tenga conocimiento un poco con las personas que están a bordo, pues bueno, yo no me considero competente para poder llevar a cabo un plan de prevención de riesgos laborales a bordo de un buque y eso que estoy en contacto con los accidentes. El señor que sale a pescar todos los días, pues presuponer que tiene capacidad, bueno, posibilidad es posible, pero probabilidad muy poca. Y además dice la normativa que debe meterse a un sistema de control y de auditorías. Bueno, esto es una cosa que tú le preguntas a alguien del sector pesquero y se te va a quedar sorprendido de lo que le estás preguntando. En cuanto a los servicios de prevención, pues los servicios de prevención lo que van a hacer es esa labor de evaluación inicial que debería de realizar el armador y el servicio de prevención no le va a dar la solución. El servicio de prevención lo que le va a hacer es como una radiografía de qué es lo que tiene y qué es lo que debería de hacer. De hecho, en algunas evaluaciones que he mirado yo por accidentes, pues te das cuenta de que el servicio de prevención están haciendo una serie de recomendaciones al armador para que establezca una serie de procedimientos para el largado o el virado del aparejo, para una serie de operaciones del barco, pero luego a la hora de la verdad el armador no está realizando ningún procedimiento porque esto no es como un sistema de gestión de la seguridad de los buques donde a lo mejor tienes 10 o 12 carpetas ahí todas clasificadas, debidamente indexadas con un procedimiento para cada uno de los casos. Estamos hablando de barcos pesqueros de hasta 12 metros en un 70% de los casos en el que la gente, en el mejor de los casos, sale y vuelve al final del día. No le puedes exigir que haga un sistema de gestión de la seguridad integral del barco. Esto no es real. Esto también da lugar a que en muchos casos la gente dice, bueno, yo tengo contratado un servicio de prevención ajeno y ya hay una falsa percepción de la seguridad. O sea, yo tengo contratado una empresa pues ya estoy cubierto. ¿Qué pasa? Que luego pasan los accidentes operacionales y viene inspección de trabajo y les da el palo. Porque inspección de trabajo va allí y dice, usted tiene esto, ¿hay un procedimiento para esto? No. Que le pongan la multa al armador es lo de menos. Lo peor es que, como hemos visto anteriormente, en muchos casos, pues la gente fallece. Eso sí que es realmente lo grave. Con esto quiero decir que la normativa pide muchas cosas, pero no ha habido una supervisión de si lo que se está pidiendo es real y se puede llevar a la práctica. En 1215, utilización de los equipos de trabajo que dice que, bueno, pues que las comprobaciones serán efectuadas, o sea, el mantenimiento debe ser efectuado por personal competente. No dice que es competente. La persona que te viene a tu casa a mirar la caldera de gas, esa persona tiene que tener una autorización, tiene que estar registrada, tiene que tener un certificado, viene con un carnet de acreditación. Sin embargo, lo que es persona competente realmente no lo sabemos. Y además dicen que se debe de documentar todo este mantenimiento. En el mejor de los casos, lo que se hace es que se guardan las facturas por parte del taller, pero no hay un comprobamiento, por ejemplo, con los barcos mercantes por X número de horas de utilización de un motor. Voy, voy que ya acabo. Bueno, a ver, este ya es un poquito más específico sobre los buques de pesca, que ha sido referencias en función de la eslora del barco, el mantenimiento técnico de los buques. Estas son obligaciones del armador, lo pueden comprobar luego posteriormente. Aquí es donde les he puesto la información que debe suministrar el armador a los trabajadores debe ser comprensible. Bueno, primero, la información que yo propongo, primero tengo que generar una información. Y luego tengo que transmitírsela a alguien. O sea, primero yo tengo que hacer algo, luego lo tengo que ser capaz de transmitirlo y tiene que ser comprensible. Como he dicho anteriormente, prácticamente los armadores están haciendo lo mínimo de lo mínimo. En el mejor de los casos, se lo están delegando en un servicio de prevención ajeno. Y en cuanto a comprensible, pues como anteriormente he dicho, están embarcando muchos tripulantes que no tienen capacidad para entender español. Con lo cual, difícilmente van a entender unas premisas referentes a la seguridad. Participación de los grupos de interés en la seguridad. Bueno, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo es un organismo de distintos organismos que pretende articular un mecanismo para que todos intervengan y puedan hacer sus aportaciones. Mejorar las condiciones de trabajo y de la calidad de la vida laboral y la participación y formulación y desarrollo de medidas. ¿Quiénes intervienen? Por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las organizaciones empresariales, los armadores. Y, por último, las organizaciones sindicales. Claro, las organizaciones empresariales no tienen los mismos intereses los armadores de barcos pesqueros de menos de 12 metros que los armadores de barcos pesqueros de más de 24 metros. Los de más de 24 metros tienen mayor capacidad económica para afrontar mejoras y los de menos de 12 metros, pues la mayoría de los casos, el armador es el propio patrón. Y no tiene más capacidad que para realizar su actividad, pagar su seguro, el mantenimiento y el combustible y poco más. No se le pueden exigir más cosas. En la página web de la comisión salen una serie de estudios y de estadísticas que se realizaron en 2014, sobre todo basados en informes en 100 casos investigados por la CIAIN. El Instituto Nacional de Seguridad y Género del Trabajo hizo unas estadísticas de esos casos y toda la información que hay referida a accidentes o operaciones a guardo de buques se refieren a 2014. Posteriormente a esta fecha no hay nada. Se estableció un grupo de trabajo entre el año 97 y el 2000 referente específicamente al sector pesquero. Se realizó un informe, se hicieron un análisis con unas conclusiones y se destacaron seis puntos de actuación específicos. Como bien indicó ahí en color negro, esto se cerró en el año 2000 y no se ha vuelto a hacer nada más. Propuestas de mejora. Bueno, primero la concienciación. A las personas que están a bordo, los armadores y los trabajadores. Lo que están haciendo es peligroso y tienen que estar permanentemente mirando por su seguridad. Mejorar en la formación práctica continuada como presencial, online y mixta. ¿Cuándo? Pues cuando buenamente es posible. Por ejemplo, últimamente se está publicando en el BOE ayudas a las flotas por parada bien biológica o porque se han suspendido o están detenidos los acuerdos pesqueros con Marruecos y otros países. Bueno, pues si tú tienes a la gente en tierra, qué mejor momento para darles formación. ¿Qué tipo de formación? ¿Se le puede dar una guía de 100 páginas a un marinero para que se la lea? A mí me parece que no tiene ni piz ni cabeza. En este sentido, por ejemplo, no sé si eso es Alán, bueno, y Charles Peven tiene unas cosas fabulosas que tienen unos vídeos muy fáciles de ver, muy cómodos. Todo lo que entra por los ojos de forma audiovisual es mucho más cómodo que leerse una guía de 100 páginas y entonces yo creo que esa es la vía para que la gente pueda familiarizarse. Y luego, tiene que establecer su reparto de competencias entre la Administración General del Estado, el Ministerio de Agricultura y Pesca a través de la Secretaría General de Pesca, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas porque, como hemos visto anteriormente, hay un vacío normativo y lo que son los equipos de pesca no los supervisa nadie. Y durante los 30 años de media del barco, pues tú tienes ahí un equipo que no lo ve nadie y el mantenimiento, pues unas veces es mejor, otras veces es peor. El equipo que tú instalas no siempre tiene la ergonomía necesaria, no hay ningún estudio sobre cómo utilizarlo ni cómo llevar adelante el mantenimiento. La gente que está utilizando ese equipo no tiene un manual, no está formada, lo hace de forma intuitiva, lo hace porque lo va viendo y luego tiene que haber unas normas de desarrollo y comercialización que, como he dicho anteriormente, las máquinas, los equipos de pesca están fuera de la aplicación del Real Decreto 1644. Pues si ese Real Decreto, que es el de referencia, no lo regula, pues lo tendrá que regular otra cosa. La reactivación del grupo de trabajo y dar por, por ejemplo, a las comisiones de investigación, no solamente la CIAEN, sino las que están establecidas en las distintas comunidades autónomas, allí donde está transferida la competencia, el ISGA o el OSALAN y los servicios de prevención ajeno. Desarrollo de planes formativos y aquí he puesto, esto lo he resumido como el ISAPREM porque lo he sacado directamente de él, fomentar y desarrollar una cultura, o sea, además de regular, además de sacar documentación formativa, pues tú lo que tienes que hacer es que la gente se conciencie sobre ello y luego, pues bueno, pues hacer llegar a información existente que es mucha al sector al que está destinado porque si el Instituto Nacional de Seguridad y General de Trabajo o Infopreven o el ISGA generan guías, generan vídeos y luego se quedan colgados en las páginas web y no llegan al destinatario, pues tampoco tiene mucho sentido porque el que lo sepamos nosotros está muy bien, pero esto está, es el que lo tiene que conocer es el que está a bordo de los buques. Ya termino, de verdad, el Instituto Nacional de Seguridad y General de Trabajo tiene un portal específico para el sector pesquero y luego estos de Infopreven que tienen aquí unos vídeos que son realmente pues muy fabulosos, vamos, han hecho un trabajo muy bueno, muy bueno que yo creo que es el futuro. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.